Novena de Navidad Esta noche es Navidad Y al igual que los ángeles cantamos Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Este es nuestro deseo Que Jesús nazca en sus corazones Para que les traiga la felicidad y la paz Feliz Navidad para todos Acuérdate, oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Lleno de confianza en ti Oh Jesús, que eres la misma verdad Venimos a exponerte toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concédenos por los méritos infinitos De tu encarnación y de tu infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Los entregamos a ti, oh niño omnipotente Seguros de que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud de tu divina promesa Acogerás y despacharás favorablemente Nuestra súplica Amén Ven salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Noche de paz Noche de luz Ha nacido Jesús Que ha nacido en amor San Pablo Comunicando valores Nuestra厲害 Que ha nacido en menos Consig tu Autiras Noche de promises Noche de Sixtiste Noche de tus idiomas Noche de abszas Noche deamientos